Cada palabra escrita ¡Dina de Alarco! ¡Fragancias de Chumpe Vilcas! Como la bendición de mi mamista linda, Agustina Condor y Suri Estás en el cielo, iluminando el camino de tu cielo ¡Siente las cuerdas de las guitarras de Tulio Negrón! Hojita verde de la copia, suerte chayayita y hacha se aguantó Humito blanco del cigarro, destino y haita y hacha se aguantó Destino y haita y hacha se aguantó Guayili ajía, guayili ajía, guayili ajía Caru y hasta pichu, y hasta el pichu No olvidar y hay tu cuyo 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 Guayili ajía, guayili ajía, guayili ajía Hojita verde de la copia, suerte chayayita y hacha se aguantó Caru y hasta pichu, y hasta el pichu No olvidar y hay tu cuyo Quayili ajía, guayili ajía, guayili ajía Y chas que se hace, y chas mano, y chas que se hace, y chas mano Guay lía, guay lía, guay lía Seguimos avanzando, Fameco Producciones Y estudio la mano versátil Como vibra esa mandolina, chancha, y así baila Carmen Conteras Y su engreída, mía estrella Y como llora esa guitarrita, Sino Nero Ahora más que nunca, seguimos avanzando Si o no, Cristian Palma Pan Aplausos 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 Aplausos